El río puesto de paso un trabajo de la vida que simplemente pasa y no vuelve jamás que deja tantas veces el destino cierra sentimiento profundo, difícil de curar en casa de esta noche ¿Cómo hay música? ¡Aplausos! 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 ¡Ap элемents! ¡Aplausos! 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 A pelear y a luchar por la patria conquistada. A pelear y a luchar por la patria conquistada. Que con China y con Perú llevan la sangre manada. A morir y a seguir con el alma en la batalla. Que al frente al final le va, más allá de la patria conquistada. Que al frente al final le va, más allá de la patria conquistada. Que al frente al final le va, más allá de la patria conquistada. Y llega el turno de los músicos. Voy invitando al escenario a la gente de Cuyo Cuatro. Cuyo Cuatro está formado por César Tobio, Maciel Elevia, Franco Garro y Julio Tomárez. Y suenan así. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y el anhelo de todos los que sabían de esta buena idea era brindarle un reconocimiento, un gran reconocimiento a Kiko Herrera. Bueno, lo dijimos al principio, su salud no lo permitió, pero su corazón está unido ante todos nosotros y acá lo tenemos presente, como siempre diciendo de él, fuerza Kiko. Gracias. Esa necesidad que tengo yo de transmitir las cosas de él. Sobre todo, sobre todo en mi lugar. En lo mío es más leer e instruirme a través de la lectura. ¿Y sabés qué? A través de qué? Lo principal es a través de la vida. La vida a mí me enseñó muchas cosas. A los 22 años apareció una interés con un amigo. Y así, orejeando, por ejemplo, los coreanos. Empecé a practicar y desde los 22 hasta ahora, en los 84, tengo 66, 62 años de fútbol, de música, y la poesía, interiormente lleno. Yo no me dedico a decir, a mostrar lo que hago. Es que siempre me gustó la poesía. Y leía mucho la poesía. ¿Y qué pasó? Cuando me prendo con toda el alma a este lugar de mí, me lo vieron en el principio. Es como que lo miré más profundamente. Y la poesía es la parte profunda de la vida. A eso exactamente están adentro. Ahí nos hagan un papel y escribo lo que pueda, lo que siento. La emoción, para mí, tiene un lugar percuentrante. Y lo hiciste este amigo mío con el mejor hermano, que es el mejor amigo, el mejor compañero de la vida, y para cómo me acompaña cantando. Yo soy un hombre. En un lado de la vida. Y como tal, lo he preso escribiendo. Haciendo el consejo. No. Bueno, seguramente este aplauso que ustedes me están dedicando al querido Kiko, esto se grabó hace poco. Todavía no se había enfermado, así que, seguramente este aplauso decía, le va a llegar. Le preguntaba, ¿por qué no te casaste, Kiko, nunca? Kiko tiene 85 años ahora. Y él siempre decía, tuve tres mujeres a mí. Pero nunca me casé porque, ¿quién me iba a aguantar mi forma de ser? Esto de que pasan los amigos y me llevan a los asados, y yo nunca digo que no. Así que nunca se casó porque ese fue el motivo. Bueno, muchos no nos tendríamos que haber casado también, si ese fuera el motivo. Uno de los que sí se casó, y que siempre dice, la paciencia que me ha tenido mi mujer, no me la va a tener nadie en toda la vida, es el amigo, el hermano, el hermano, el hermano. Quedó un poco aliada, que ahora viene a cantar, y nos recibimos con este aplauso. ... ... Primero que nada, para felicitar a todos los padres en dos años. Y bueno, estos temas que voy a hacer los grabamos en el primer clase allá por el año 84, como vean. Ahí le grabamos 5 temas aquí. Y se me ocurrió que nos cantáramos armas y espero que os gusten estos temas. El tipo de mi guitarra, a ver qué yo quiero. Una vía, un recodo de la cueva de Dios, y en mis manos el tiempo quiso abrirle el corazón. Si en un fogón no suelo estar, se prende en mi alma un guitarra. Así la pide de pasar, así no va. Una vía madera virginal que una vez despertó en la luciérnaga con eco de cristal. Cuántas veces trenzando serenatas y amistad las mañanas. En las horas amargas de triste soledad desahogamos el íntimo argumento de los dos. Y en sus puertas mis manos acariciando un porqué. Y en sus sueños van mis sueños buscando el amor. Si en un fogón no suelo estar, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, se prende en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, de la madera Palestinia, sencilla que quiere aparecer en mi alma un guitarra. Y en sus sueños, de laτί Untenidad y de la leb No, pero pará, pará. ¿Con quién querés brindar? ¿Querés brindar con la Fabiana? Llamar a la Fabiana, que se vende con una cocina. Por los cuadres bendocinos, de nuevo. Mirá cómo mira los toales de la copa. No saben los ríos que están. Bueno, y ahora vamos a otro tema de Kiko. Lamentablemente no lo podemos tener, porque nos hubiera gustado. Se llama el palo de la victima. A ver si le gusta. No sabe. Tranquilo. No sabe. Yo soy un plato de amor Y voy metiéndome en mis santrafa Y hasta dejar que la sonrisa Desprese tu mente Una dorada, un color y una flor En un ranchito, una papa, un chimarrón Y una guitarra pulsada con cariño Por un riolón, menos y menos sin parar Calvado y siempre entonces De la rosa de tu amanecer La cejera rumorosa Y no solo sale también Viva la estirica y cullada La rey, la moscorada, la mendoza de Miguel Tierra del puye, jarilla y picharada Tierra del puye, jarilla y picharada Jajilla y picharada Viejos las orbes despiertan en el ser Y los recuerdos con el tiempo Se me vuelven otra vez Si alguna vez los caprichos de la sal Me lleva el mejor de mi picharada Me lleva el mejor de mi pago natal La cejera rumorosa Y no solo sale también 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 Tierra del puye, jarilla y picharada Tierra del puye Hacienda Tierra del puye Tierra del puye Yo siento la tonada de mi adentro En donde emocionaré sus actos Y se espace por los ámbitos del mundo Como una mariposa enamorada Porque tanto así Y que yo soy de aquí Del corazón abierto De mi hermosa y Que yo, mi hermosa y mi hermosa Si anoche me regalan por motivo En donde emocionaré sus actos Tan muerto con el que yo y me amanezco Hasta la fe ya me la última tocan Porque canto así Es que no soy de aquí Del corazón abierto De mi hermosa y mi hermosa Yo sé que los presentes también sienten Como yo la vibración de la tonada Porque es un sentimiento que nos tiene Aferrado a las costumbres más cuyas Porque eres tanto así Es que yo soy de aquí Del corazón abierto De mi hermosa feliz Porque eres tanto así Es que yo soy de aquí Del corazón abierto San Rafael De mi hermosa feliz De mi hermosa feliz Buenas noches Gracias, muchas gracias La verdad que no es fácil cantar En esta noche De emociones De recuerdos y de anhelos también Bueno, ya lo dije Pero el Kiko está acá presente De corazón Gracias Gracias Bueno, y resulta que el Kiko siempre pecando De humilde con su obra Hace poco me dice Sabés que nunca Viste que yo nunca le digo a nadie Que cante mis canciones Sí, ya lo sé Me dice Pero me gustaría que cantés alguna tonada mía Porque cantás canciones Porque cantás canciones Canto muchos, muchos temas de él Y no había incorporado ninguna tonada Y además lo tenía pensado Es como que me leyó el pensamiento Así que Bueno, por eso A ver con este tema Yo siendo la tonada de Kiko Herrera Y voy a seguir Con otro tema Quiero, perdón Quiero contar algo muy bonito Que me pasó Que hace algunos meses En Mendoza Kiko junto con su hermano Luis Conmejo Me sorprendieron Me sorprendieron regalándome Ese tema Ese relato que le escribió Me dedicó a mí Pero bueno Con ese diálogo imaginario Y me regaló algunos Algunos temas también Y casi toda su obra Grabada Así que bueno Un tesoro invalorable Y otro de los tesoros Es esta cueca Que voy a contarles Que habla de El caserón de los pais Que es mi familia materna Y que Kiko fue Ha sido muy amigo Es muy amigo De toda la familia Muy querido Este Por eso también Y esta cueca Bueno También la escribió Hace un tiempito Van a ir viendo Algunas imágenes De ese famoso Y legendario Caserón De los pais En lugar de tantas Reuniones familiares Y demás Y Y están Están algunos de los Integrantes De la familia pais Así que Este Mis tíos Mi mamá Y Bueno Para todos ustedes Con mucho cariño El caserón de los pais Y Escuchamos el prólogo Los compas en esta cueca Me llevan A aquellos tiempos En que nuestras tradiciones Teníamos a un instinto Ciertamente Ciertamente Identificado Con lo nuestro De aquellas viejas Costumbres Que siempre Nos definieron E hicieron Del argetipo Que con tanto orgullo Hoy defendemos Y claro En ese momento Traigo a la memoria El caserón de los pais Un antro Arrogador Donde el patrimonio Fianzado En sus raíces Aún se Mantiene Antiguo En esto Y queriendo que es Hoy Verlo Como queriendo Desafear el tiempo Por eso Afloran Estas Pópolas Que están Dentro de mí Como un sincero homenaje A ese Caserón Pseguero Se va la primera ¿Vale esa palma? Está lindo Yo lo tengo Está lindo Si vas Por la mano Fé Casi Al llegar A los filtros Si vas Por la mano Fé Casi Al llegar A los filtros Un caserón Centrano Antiguo Proclama Sus voces De ayer Añoranzas De un pasado Que se Nos fue En el Alto Un año Se Te verán Los recuerdos La Pared Por la Iglesina Partió Y la Alegría Junto Al Corredor La Felicitos Que adornaban El Caserón Los años Le van Monturando Implacable El Beso De la Nostalgia Pero Su En Virfe Se Niega No Sabe De Atremio Mía Trojada Y Aunque Los Tiempos Le sigan Porteando Muestra Un Ludo Su Estamba Se Se La Segunda De Baila De San Baila De Segunda Don Don Julio Paez Cantó Y Su Plana Lumi Mossa Don Julio Paez Cantó Y Su Clara Lumi Mossa Fueron Rondeando Los Unidos Siguiendo El Camino De Cada Visión Llamar Tiene Que Perdura Como Un Plazo Bajo A Trenza Un Sve Llorón Junto Al Horn No Solo Llego Si No Sale Con Nada De Aquella Puntada Roteando Al Fulgor Cuantas Noches De Recuerdos Y Evocación Sin Troncha Para La Izquierda Compadre Encontrar Otro Paisaje Porque Dejamos Atrás Mi Compadre El Cacerol Dejamos Después Se Viene El Museo Y El Parque Es La Isla Del Diamante Bueno Y Este tema Este tema Que Que amo Y que Siempre Es parte De mi repertorio El Kiko Escribió Hace tantos Años Allá Por la Bécada Del 70 Y Es Fantástico Que Lo Hacía Este 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 Maravillosa Maravillosa Es la Maravillosa De la Inglaterra De los Pepe Muchos Vivimos Una Suerte De Disfrutar Y Como Siempre Se Dice Que El Paisaje Que A veces El Progreso Borra Borra La Paisaje Pero Por su Pepe Estar Como Si Otro Con Autores Como Es Y Otro Catámbro Si Otro Gran A veces Desde Nuestra Partida Al Bueno Vamos a ver Los Menteando A No Si Se Lo Dejo Mal Pero A A Partir De Esta Decisión Que Andá To Y Andá Todos En Todas La Decisión Vamos a ver Menteando A Todos Que Hemos Dado Su Ojo De Dedicar A Nuestro Paisaje Y A Nuestro Cúlido Y A La Cámara Por E Hijo Por Cual Pueda Entonces Cual Cámara Por Cámara Fe Pero Es Es Una Es Es Una Es Una Contra La Bueno Esta Bien Nos vamos A Contraver En el Tiempo Para Cantar Cantar Y Disputar A La Cámara Que Nos A Sons Tant 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 Sons Dos Cómo No Es Tanto ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Simplemente, muy breve, agradecerles que estén presentes porque acompañar a Fabiana, acompañar a Kiko, acompañar a todos nuestros artistas, en definitiva, es acompañar a la cultura. Y en la vida de los pueblos estoy convencido que todo comienza y todo termina en la cultura. Así que, gracias por acompañarnos. Desde aquí, decir fuerza, Kiko está pasando tal vez una de las batallas más grandes que le ha tocado enfrentar en su vida, pero bueno, estaremos rezando y invocando a la protección de Dios para que salga adelante. Fabiana, como siempre, felicitaciones y, por supuesto, acompañándote porque el canto orgullano debe ser algo que entre todos debemos mantener vigente en el tiempo. Esa llama no debe apagarse nunca. Así que, gracias por acompañarnos. Yo simplemente quiero agradecer enormemente desde el alma la gran sensibilidad de Ricardo, no solo para conmigo, sino para tantos, para muchos de ustedes y para los artistas en especial, saber que hay un funcionario con esa calidad humana. Bueno, es muy importante. Así que, muchísimas gracias, Ricardo, por tu presencia también, porque acompaña a todas las actividades culturales y eso es muy valorable. Así que, gracias. Así que, gracias. Y gracias, Lucía, por el presidente de la Sáenz, por estar aquí, el día a día, junto a la Sáenz de la Sáenz. Bueno, seguimos con los artistas. Llega el turno de un trío que se les trae. Los Luises, cantores, amigos de tantos años de Kiko, con los que ha compartido la vida, y borrables noches de poesía, en especial con su gran Pilar y amigo Luis Corneco, junto a Luis Jafré y Dionisio Fredes, hacen el trío Corneco con Fredes. Infinita la cantidad de anécdotas y vivencias que he podido tener con Kiko, el gran maestro. Es una canción y su título es Que me sigo. Princes판 su de Kiko, el gran maestro. Eres fin por la sapañanita, que siempre me dicen buen día Señor, con la pisaanca y la llama, que guillosa te gola sus ansias de amar. Sin la vida, con eso que herida, el rango de CEO era el plan Ostenató, Y si se viene la noche Mi luz a la búsqueda del día pasó Un tecumel doradero Le pide al silencio un permiso a entrar Desde que me salve perdido Me llevo conmigo como un heredad Con tu amor me sentí me freí Conténtame por favor Yo en la barra chingada Y vuelvo conmigo como un heredad Me llevo conmigo como un heredad Me llevo conmigo como un heredad Es nuestro mayor orgullo Es la costumbre de tuyo Me llevo conmigo como un heredad San Rafael Agosto de 2019 Buenas noches ¿Cómo están, comandos y compadres? Buenas noches 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 En el día de aquí de junio, San Luis Mundo se ensambla. El cojo se dedica al amigo de la reina. . . . . . . . Y canto a mi de la querida, que ya no vi flore en nada. Y canto a mi de la querida, que ya no vi flore en nada. Y canto a mi de la querida, que ya no vi flore en nada. Por primera vez está aquí en San Rafael, con su sencillez, humildad y la compañía de su vitanda querida. Presentamos, señalas y señales, y lo recibimos con un gran aplauso al CF Gómez. En cuyo hay un cantar de lógica emoción, donde sus voces calan melodías en los cielos. En cuyo hay un danzar de algún pañuelo allí, con el blanco se mezcla la hoja verde de una parra. En cuyo hay un vivir de una manera fiel a las buenas costumbres de querer a nuestra tierra. En cuyo hay un cantar de lógica emoción. En cuyo hay un cantar de lógica emoción, donde sus voces calan melodías en los cielos. En cuyo hay un cantar de lógica emoción. En cuyo hay un cantar de lógica emoción. El corroyo es un signo, un código, un corazón, una insignia bandera de la canción más cuyana, dedicación y ofrenda pensada al corazón, que fluye de los labios cuando se nombró mi amigo. Nosotros los cuyanos debemos de gracias a Dios, de vivir en libertad, bajo estos cielos cuyanos, digamos todos cuyo, 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 abracemos nuestra reina, la más bella, la tonada, tonada, tonada. A ver, soy mendocino, yo soy cuyano, soy sanguario, también puntano, soy mendocino, yo soy cuyano, soy sanguario, también puntano, sabemos a mí lo bueno, hacemos verlo, nunca que nada, la tonada. Hacia el mar, y la cueca es su mejor hermana, cuyo es mi patria, señores míos, venga, conozca, nuestras bellezas, y esa sienta el otoño, caja en Mendoza, el sol más bello allá en San Juan, y el verde sal es hermoso, cuya la tierra quiere invitar, grito cuya no. De esta maravillosa madera que nos une en la vida y la música. El papá se llama Beto, el hijo se llama Julio, juntos son los Tomares. Realmente agradecerle a Fabiana, a toda esta gente que nos da la oportunidad para estar en esto que es tan importante. Nosotros no vamos a cantar tonada, no nos da la cara todavía para cantar tonada, vamos a tratar de hacer un tema instrumental, por ahí está un referente de la música instrumental que estudió con Maturano, uno de los tipos que le tengo mucho aprecio. Así que está por ahí el bolito, con todo cariño y mano para vos para empezar. ¡Gracias! 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 cobardes, los hermanos, los hermanos nuestros, los padres, están listos de comunar, quizás nosotros nos tratamos con la familiaridad que tiene conocernos, el saber que estamos en el mismo lugar, que compartimos la misma pasión, pero créanme que hay que andar mucho para encontrar esta costumbre que nos distingue, que nos hace ser de una manera tan particular, que nos muestra el mundo con toda esa particularidad y con esos rasgos que nos hacen característicos de una zona, y dentro de lo que es todo orgullo, cada región tiene lo suyo, cada uno tiene su manera de ser y su manera de expresarse. El querido Mariano abrió una huella muy importante en ese sentido, y es decirle, por la gracia, yo he visto a cantores lucirse con ella, en bellos alones, vestidos de fiesta y escuchados criollos, cantarla con alma en ranchos humildes, sin lujos, ni gala, porque ella es la señora indotora o pana, es dulce, es sana, es suya, es mía, no imagino mucho si sabe, es cuyana, es la que por las noches abre una ventana y deja un cogollo nacido del alma, es bello nacido de una vieja parra porque es quien la cuida para ver gozada, es rosa encarnada, es el jilguerito que es el que amaba y se va, la esperanza del regreso, es el engordado inquieto que con destreza a un cuyano hace cantar por las manos, porque la lleva en el pecho, por lo que ha sido y será, por el amor que le tengo, por todo lo que me ha dado, por lo mucho que le dejo, yo le digo que la quiero con la voz emocionada, a usted le digo señora, a usted le digo, con nada. Yo anduve en cuantos caminos, cantándole a los amigos, y en todos acompañaste, con tu voz y en todos los gravestitos, que buena idea estar vivos y andando, con un padre en los caminos, seguimos bordoneándole a la vida, un cogollo de ilusión, mi corazón y yo. Yo he visto a cantores lucirse con ella, en bellos alones, vestidos de fiesta y escuchado criollos, cantarla con alma en ranchos humildes, sin lujos y gala, porque ella es la señora indotora o pana, es dulce, es sana, es suya, es mía, no imagino mucho si sabe, es cuyana. Es la que por las noches, abre una ventana y deja a un cogollo nacido del alma, es bello nacido de una vieja parra, porque es quien la cuida, para ver gozada, es rosa encarnada, es el primerito que él, es el que amaba y se va. La esperanza del regreso, es el engordado inquieto que con destreza a un cuyano hace cantar con las manos, porque la lleva en el pecho, por lo que ha sido y será, por el amor que le tengo, por todo lo que me ha dado, por lo mucho que le dejo, yo le digo que la quiero con la voz, emocionada. A usted le digo señora, a usted le di, con nada. Yo anduve tantos caminos, cantándole a los amigos, y en todos acompañaste, con tu voz y en todos los graves estilos. Qué buena idea estar vivos y andando, con un par de los caminos, seguimos bordoneando y a la vida, un cogollo de ilusión y corazón y yo. Tengo una compañera de cosas nuestras para brindarles. Tengo heladas y piedras, que son mis penas y mis pesadas. Tengo a mi negra buena, que se desespera tanto esperarme. Tengo raíces firmes, piedras, que son mis penas y piedras, que son mis penas, que son mis penas y en los raros. Tengo una fuerza para mi árbol. Tengo un humo y son mis penas y papá, que son mis penas y Baila, niñeza, baila, no, es el sueño. Y de noche en la scalpa ya estoy perdido. Y de noche en la scalpa ya estoy perdido. El minador no habrá como un niño perdido. El minador no habrá como un niño perdido. El minador no habrá como un niño perdido. No habrá como un fuego periginal que merece su romántico verde. Y el fuego y el aslo de amor me llega al mar. Un polígono armonioso. La fuerza de la gente suelta. 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 Y del sol firmain, lo congelador, la fuerza de la gente suelta. La fuerza de la gente suelta. La alma del provador, tierra del sol Cuando el blanco, ¿me ven las luces? Las regatas, el abrazón, y estamos todos Menos como se cantará feliz Un vuelvo de hola, cantando con povedad Enlos como se cantará feliz Un vuelvo de hola, cantando con povedad Enlos como se cantará feliz Un vuelvo de hola, cantando con povedad ¡Gracias! Mendoza es como un fuego virginal que bese su romántico vergel y el sueño eniesto de la cordillera le da un policromo armonioso La fuerza de la gente es su verdad, arado, viña y surco su trajil ganándole al destajo se estremece el porqué de la bendimia verdosa El corazón prende un clavel en la sorpresa del forastero al llegar tierra del probador, tierra del sol Cuando el clamor del vino moje las gargantas en el abrazo final Mendoza cantará feliz y un vuelo de tonadas la conmoverán Mendoza